Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar, quedar y quedar, quedar y quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo él, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rolar y rolar, rolar y llorar, rolar y llorar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar, llegar y llegar, llegar y llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey 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 Y mi palabra blablabla Y mi palabra blablabla Y mi palabra blablabla